Quiero empezar diciendo y dándote las gracias, Geraldine, por haber compartido conmigo 10 años de nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo. Pero sobre todo lo más importante, por haberme dado lo más preciado y lo más amado que tenemos, que son nuestras hijas. Sin embargo me pregunto en qué momento nos herimos tan profundamente, en qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy, en qué momento dejamos que terceras personas y tantas personas opinaran acerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas. Gracias. 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 Gracias.